Un depravado sujeto de nombre Valdemar Gómez Mendoza fue detenido por la Policía Municipal en la región 253, acusado de violar a una menor de 8 años de edad, a la que amenazaba con golpear a su madre si no accedía a sus peticiones. El ahora detenido llegó a su domicilio en completo estado de ebriedad y comenzó a agredir a Teresita de Jesús Gutiérrez Sánchez, madre de la menor, quien al ver la situación le dijo a su padrastro que no la golpeara ya que antes había accedido a sus peticiones para que no se repitiera esta situación. La madre de la menor, al escuchar esto, solicitó el apoyo de la policía, quien detuvo al sujeto, quien al final aceptó haber violado a la menor desde hace 10 días. En otro caso de abuso sexual, la Policía Municipal detuvo a Juan Alejandro Pech Cuyuc, en agravio de una menor de 10 años en la Supermanzana 259. Vecinos del lugar pidieron auxilio al número de emergencia ya que informaron que en un domicilio había mucho ruido de golpes y gritos, por lo que los uniformados acudieron para verificar el hecho. Yuridia Luna Cárdenas, madre de la menor agraviada, le solicitó el apoyo ya que su pareja había obligado a su hija menor a que le hiciera sexo oral y además su hija menor había sido testigo. Por tal motivo, procedieron a detener al depravado sujeto, quien se encontraba en estado de ebriedad. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para abrir la abrigación previa correspondiente.